si es y es y y y y y y de de Blancanieve dijo de Blancanieve si Blancanieve yo le mande a regalar esto a un pozo de rumbo cuando le dio la cuñera todavía quiere la cuñera la cuñera dice no aquí en el bar aquí en el bar a prepa a prepa a la niña de mi eso a ver a ver a ver que te quiero porque yo te adoro porque te puedo todo todo te adoro Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. Ya le vamos a decir, ya le vamos a decir. ¡Gracias!